Se ve que estas cosas no tienen intención de moverse, supongo que con explosivos caseros los haría pedazos, o como las se llaman los convertiría en agua. ¡Gas de cocina de asilo! Cosa de la explosión del tamaño de un elefante, pero necesito que estén debajo para que sean aplastados y cuando dispare esa cosa explote encima de ellos. Le quitaré las bocinas a un vehículo para crear un señuelo y que sean atraídos a ellos y pueda aplastarlos. Las estatuas de Yelin. Una, dos, tres. ¡Ahí! No, pero que esto pesa tanto. Oigan, si sufren, quiero oírlos gritar. Yo quería un helado, pero se evaporaron. Hora de investigar ese símbolo. ¿Y qué espera que haga? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡No me veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me veo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Un poco más, pero no me veo! ¡Todos alaben al demonio negro! ¡Ey! ¡Eso me dice Amil Covenant! Dentro de un año, el rey demonio despertará y castigará a todos los seres vivos de la existencia. A cada uno de todos los blasfemos. Un momento, ¿demonios reales? Lo que me faltaba. Alienígenas y demonios. Niva. Die. ¿Qué? ¿La diva qué? Morir es un mito. ¡Oh mierda! ¡Ohimeros reales! ¡Viva!